Las aves vuelan, las águilas vuelan, las gallinas, las gallinas tampoco vuelan Chicas, León y yo somos amigos para siempre Amigo, ¿qué? ¿Estás así? Espérame, Clemón, ¿dónde es Clemón? ¿Dónde estás? Clemón, Alex Tiburcio, como te llames Me encanta ¿El qué? ¿La da chocolatada? No, no, tu prima Milu, ¡oh! ¿Qué haces encerrada con este chico en tu cuarto? Hola, anda, de total no me importa que según una foto tuya Pues mira, se va